C2 Poniente reportó a una persona lesionada por arma de fuego en Avenida Jalisco y Calle Tordo, Colonia Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México acuden al lugar y a petición de la víctima se logró la detención de una persona de 25 años. El lesionado refirió que momentos antes se encontraba en compañía de su primo, ya que iban en compra de materia prima ya que trabaja en un puesto de comida, momento en el cual el responsable los aborda con un arma de fuego desapoderándolos de sus pertenencias. Al imputado se le encontró un arma de fuego tipo revólver color negro marca Smith & Wesson con dos cartuchos útiles, siendo puesto a disposición ante la agencia del Ministerio Público Miguel Hidalgo V, dando inicio a la carpeta de investigación por el delito. El imputado de 25 años no cuenta con ingresos al sistema penitenciario de la Ciudad de México. Con acciones como esta se refuerza el compromiso con la sociedad para la desarticulación de células delictivas implicadas en delitos de homicidios. La policía en defensa de la sociedad. La policía en defensa de la sociedad.